Que así de esta manera se hacía la entrega de credencial a las nuevas autoridades. Vamos a continuar hablando sobre este tema y en esta oportunidad de Corina Ferreira, por parte de Comunidad Ciudadana, quien es prácticamente la más joven de la legisladora entre los 36 senadores que conforman la Cámara Alta. La autoridad electa nos habla sobre el trabajo que realizará durante su gestión. La más joven del Senado, para mí es muy grato poder también representar a la juventud. Siempre dije que una de mis mayores metas es mostrar que nosotros los jóvenes hoy tenemos ideas innovadoras y que somos esa verdadera renovación que tiene ideas frescas para nuestro país, para nuestro departamento. Y bueno, el compromiso también con las mujeres siempre. Emocionada de ver que hay tantos rostros, que este Senado tiene rostro de mujer. Y bueno, es una de las cosas que gracias a Dios fue posible poder cumplir. Estoy dulce esperando que nuestro país realmente tenga un Estado de Derecho, que tenga un gobierno que realmente pueda respetar la democracia, que pueda respetar, que no hayan, velar siempre para que no hayan faltas a lo que son los derechos humanos. Y por otro lado, siempre velando por proyectos que vengan a dar beneficio a Pando, a Bolivia en general. Vamos a estar trabajando en cada uno de ellos, esperando siempre también que toda la brigada parlamentaria pueda ponerse la blanca y verde y trabajar por parte. Afrontar con la misma valentía que nos caracteriza a las mujeres, sobre todo a las mujeres pandinas, dulces. La verdad es que he sacado la Corina que entró hace dos años a la política y a la que hoy en día creo que soy una mujer mucho más fuerte, que se ha preparado también para este reto y que estoy agradecida con la gente por haber confiado en mi persona y sobre todo, sin duda voy a poder afrontarlo con trabajo. Yo creo que cuando hay disciplina, cuando hay esfuerzo y cuando sobre todo hay esa voluntad de parte de las autoridades, se puede lograr. Esperando siempre de que no por el hecho de no ser de repente del partido oficialista, se nos bloquee, no se nos deje trabajar. Esperando que realmente esa brigada parlamentaria sea unida, que el momento que nosotros trabajemos y nos reforcemos duro poder tener un proyecto de ley que beneficie a Pando, de verdad toda la brigada parlamentaria logre poder estar unida por Pando y no así por un color olito.